¡Lo ha matado! ¡Let's go! He llegado y besado santo, ¿eh? Espérate, si me flasheo por aquí y meto una cuba, ¿eh? ¡Let's go! ¡Eh! Ven aquí Ven aquí, ratón ¡Racha! Vale, chavalotes Vamos con todo, y cuando digo con todo es con todo ¿Vale? All in A choga top, nos vamos a hacer una build que da un montón de asco Ya veréis, chicos, qué guapo ¿Vale? Además con esta es la mejor skin del mundo mundial El que me diga a mí El que me diga a mí que están en la mejor skin Se las va a tener que ver con estos puños ¿Vale? Estoy enfadado Estoy muy enfadado, chicos Ahora mismo está en la mejor skin del mundo Y es que me da igual lo que digáis ¡Oh, qué doce! ¡Toma, doce! ¡Oh, qué doce! ¡Otra vez, loco! Choca el caderón La sakira del vacío La sakira del vacío, chavalotes ¿Qué os parece? Cuidado que ha subido al nivel 2, ¿eh? El tiracopas, este Toma Toma ¡Vete slow, we! Aquí pillo yo mi 2, dame mi 2 Toma, mira cómo te he chillo en la cara Bro ¿Estás viendo la vida que le estoy bajando? Me está pareciendo increíble, ¿eh? Escúchame, sacarle foto a esto o algo Hace historia, ¿eh? Ah, no, calles, estoy robando yo Al YouTube Por cierto, chicos Os recomiendo mi stream, ¿vale? Encarecidamente Nada tiene que ver, encarecidamente Nada tiene que ver con lo barato o lo caro, ¿vale? Ay, se lo he querido parar, ¿eh? A costa de mi vida Os lo recomiendo escarecidamente, ¿vale? ¿Dónde? Ya lo sabéis Tenéis enlace aquí abajo en la descripción ¿Vale? Os vais a echar unas risitas Uy Toma Me grito en la cara, loco Qué copesta Que meta el slow este así, ¿eh? Chavales Está Belin por aquí Creo que puedo forzar la maquinaria, ¿eh? Creo que puedo forzar los engranajes Hasta el punto que Que quiera yo ¿Qué me tengo de subir? La E, ¿no? La B porque es vida máxima, ¿verdad? Antes que el CC Vamos a meter El low Después del low la Q Que después es más fácil Tiramos con E Ya está entrando mucho Ya está tardando mucho, ¿eh? ¡Vamos! Tenéis que gastar flash, loquito Porque ha tardado un montón, ¿eh? Ayúdame, ayúdame a pusear Que no puedo, ¿eh? Estos son quejas Estos son quejas, chicos Parezco un yayo Es el low el mayor Ok, boom No grites ¿Estoy gritando? ¿Es por la W? ¿O porque estoy hablando Muy fuerte del micro? Ah, vale Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que como Formateé el PC hace poco Hay algunos filtros del micro Que todavía no tengo Y estoy probando configuraciones Para que este micro Se escuche bien ¿Sabes? Y no sé Si me lo dices a mí O se lo dices al chobat Bueno, de todas maneras Tengo el navo de aquí El caprabo Así que Poco o nada Me afectan a mí Tus quehaceres ¿Vale? Tus meollos Voy a comprarme Creo que necesito Lo del maná, ¿verdad? Que me llega 80 de oro Me quedan 50 Buah, vendería Pues vendería a vosotros Si pudiera, chicos Que lo sepáis O sea, que no lo dudéis No confío Ni en mis colegas La verdad Bueno Eso es lo que menos La verdad Porque como lo conozco Bueno Chavalotes Os digo la verdura Estamos bastante bien Se está comprando MR Y lo que me mola De esto a mí Es que Voy a necesitar un morelo ¿Vale? O eso O como tienen 3 AD Carry Me voy a hacer una malla de espinas ¿Vale? Y a partir de ahí Pues todo irá rodado No porque me vaya a poner gordo Como una patata No es un chiste de gordo Os lo prometo Pua, he fallado todos los creeps ahí Loco, ¿eh? ¡Ah, tío! No Eh, no veamos un daso, ¿eh? No os miento Si os digo que casi flasheo La paloma esa Ojo que tiene el 6, ¿eh? ¿Qué está pasando? Esto está tenso, ¿eh? Está tenso esto, ¿eh? ¡Uba! A como me curo yo Y la pasiva de Chogat Es que la pasiva de Chogat Es una locura, tío Yo sigo sin comprender Supongo que porque no es un campeón Que sea muy popular Pero sigo sin comprender Cómo es posible Que este campeón Siga teniendo un sustain Como el que tiene La verdad, ¿eh? O sea No me cabe en la cabeza Tiene un sustain Tan vasto Que mirad, chicos Literalmente Me he subido prácticamente Toda la vida Solo Pues nada, tío Y Mundo ha tenido que darle a la R Que sí Que la R de Mundo está P ¿Vale? Está OP Pero le ha tenido que dar A la R, ¿sabes? Yo solo ¡Oh! Ya no tiene, ¿eh? Ya no tiene R, chicos Mi sustain no se acaba Si es que ya estoy Intero de vida Mira, mira, mira Mira qué gozo Mira qué placer ¿Este muñeco baila? Sí, ¿verdad? ¿Tiene animación de baile? Pato real Esto feo, en verdad No se puede ver Tu directo resubido En algún sitio En YouTube En YouTube Lo que hice Ahora mismo estoy grabando Para YouTube Lo que pasa es que, claro Hay veces que si no me salen Las partidas O no me gusta A veces quedo 15-0 Y no la quiero subir ¿Sabes? Por lo mismo Porque quedo 15-0 Pero normalmente Tengo En 10 segundos Tengo rollo, ¿eh? No me ha hecho falta el rollo Let's go Pero normalmente No suelo No suelo de esto Pero claro Como yo pongo música En mis vídeos En mis directos No puedo dejarla resubido ¿Sabes? Brother Pero te agradezco mucho Eso es que te gusta mi contenido La verdad es que me agrada Leer ese tipo de mensajes La verdad Lo siento mucho por ti Porque pagáis algunos Pagáis buenos por pecadores ¿No? Como se suele decir Pero es que si dejo El directo resubido Con música Me meten un copyright Que pues ¿Para qué quiero zumbar? Si ya me zumban a mí ¿Me entiendes lo que te digo? Así que prefiero No dejarlo resubido El contenido que me salga Para YouTube Lo subo para YouTube Y ya estaría Coño No puedo tirar el TP Con esto Loco Vamos Vale TP Y ese que no tenía R Yo iba a tener R Es que iba a ir al medievo Pero Escúchame En 11 segundos Tengo R yo ¿Me lo dejáis? En 7 No le peguéis mucho ¿Me lo dejáis? Como la huevada Muchas gracias Guapos Ya que me he tirado el TP ¿Sabes? Saco una carguita Bien Justos por pecadores Eso es Eso es Justos por pecadores Pero es que claro Si viene algún tipo listo Algún tipo duro Que diga ¿Cómo? Sele el lolcón Espera Espera Me lo reportan Me fastidian Malos rollos Paso la verdad Pues a cabancarte en Youtube Y aquí Cuando te pueda pillar también Grande Muchas gracias guapo Espero verte por aquí Bastante tiempo tío A mi muchísimas gracias Por el apoyo Me encanta cuando me decís Esas cosas la verdad Porque me parece Me parece Una salvajada El apoyo que recibo La verdad Soy Soy La verdad Si os digo sinceramente Hay veces que yo mismo pienso Digo ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes? Porque Y después me llegan estos mensajes Y digo Ah vale Por esto La verdad es que Me alegra muchísimo Los comentarios Me alegra un montón Muchas muchas gracias Guapo ¡Hola! Tengo R en 13 Me pega cabezazos Mundo Estoy enfadado ¿Qué me queda para esto? Ya lo tengo Lo que no tengo es TP He tenido que tirar la insta Después de la E Tirarle la Q insta Ahí va Vale Tengo dos opciones Vaquear Creo que voy a vaquear Y así ya tengo otra vez eso ¿No? Voy a vaquear Ya que estoy Y uso esto Pillo carguita Vaqueo Me pillo el GLP Que GLP no gilipollas Y vengo con esto Este GLP 800 Voy para allá Yo te veo porque eres el de la voz más sensualona Me acabo de llamar feo Sin que se note Me ha gustado tu estilo Me ha gustado tu estilo Baneado Pero me gusta tu estilo Me ha gustado Eso es como decir Escúchame Me pegaría más en la radio ¿Sabes? Es una manera de llamar ¿Sabes? No le he dado Qué mentira ¡Yo! ¡Yo! Que pesta El geste que es Está tope Te ha llevado un minion Es estado muy feo Que te lo pinqueo Ah, vale Te ha llevado un minion Perdón Nah, no pasa nada, bro La ves tú Escúchame Somos feos Pero Somos feos Pero sabrosones Se puede ser feo Chicos, no hay problema Se puede ser feo Pero a la vez Pues Pues tener Tener Tienes tú aquel ¿Sabes? Se puede ser feo Pero Pero no dar asco Pues tú dar asco Y dices Este gire Pues se puede ser feo Ahora porque estoy Así, tal cual Pero yo Arreglado Pues cambia las cosas ¿Está feo Está feo que lo diga yo Pero la verdad Es la verdad ¿O no? ¡Para arriba! Está feo que lo diga yo Chicos Pero en verdad En verdad está bien No necesitas Si me lo digo yo No necesito a nadie más Madre mía Como esquivo ¿Cuánto tiene esto De cooldown? 40 segundos Y mi R 60 O sea Literalmente Puedo tirarlo Cada vez que tenga la R Literal Puedo tirarlo dos veces Cada R ¿No? Se ha ido para atrás ¿Cómo? Se me ha quedado nada Literal Había un ratito Que ha estado Con la R ¿Sabes? O sea Había un ratito Ah He calculado mal Había un ratito Que ha estado Que me lo podía comer ¿Sabes? Que le había bajado La vida de eso Nada chicos Esto es muy sencillo Ya está No tiene más Ya no me vuelvo a pasar ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Esa para cuando Piensa subir un vídeo Explicando cómo conseguir El amor de ella Pegaría más Si haces stream Sin tu cara Ya mamba Hoy está fuerte Oye Cuidadito Escucha chicos Os permito una Y os subís Os subís Os doy esto Y pilláis esto Y pilláis esto Os doy esto Y pilláis esto Yo os acabo De hacer un gesto Ahora que Me he quedado Con vosotros Y no habéis dado cuenta Pero bueno Se viene la dictadura Podría ser Se viene la dictadura Se viene el fin De la democracia Este lo mato Lo mato Lo mato No ha salido Tío No ha salido Tío Me merezco La muerte ¿Cuántos bichos De esto tengo? Dame otro Hola Hola tío Nota la mujer O nos fijamos En el físico Bueno Pero una de Una de Muy pocas Muy pocas O sea Quiero decir Y la que dice eso Y la que dice eso Fantasea con Cristiano Ronaldo ¿Sabes? O sea Quiero decir Aquí es la amarga Un dulce No nos engañemos Que no quiere decir Que tú lo hagas O O que lo hagas ¿Sabes? Cada Cada persona es un mundo Da igual varón Mujer Da igual todo ¿Vale? Cada persona es un mundo Pero la verdad Es la verdad chicos Yo tampoco Yo tampoco soy De fijarme más En el físico Porque eso es algo que es ¿Sabes? Que es mentira ¿Ves? Lo sabía Me estáis engañando Yo voy a soltar Un discurso ahora motivador ¿Sabes? Para vosotros los feos Y ahora resulta Me estáis engañando a mí Cago en la hostia Yo soy Yo soy totalmente sincero Yo tampoco soy De fijarme En el físico A ver Escúchame Ahora mismo A ver Yo no soy Brad Pitt Tampoco ¿Sabes? No estoy Yo tampoco estoy Para elegir ¿Sabes? No estoy Para exigir Que pues yo que sé Pues que Yo que sé No se me ocurre Andrea Duro Por ejemplo ¿Sabes? Se fijen en mí No estoy para exigirlo Pero no soy así Toda la vida Tampoco ¿Sabes? Hay algunos Que me habéis conocido así Hay algunos Que me habéis conocido Un poquito más joven Hay algunos Que sabéis Como no yo de joven Sigo siendo joven Hijo de No se vaya a la olla ¿Vale? Pero yo no me Ya me entendéis ¿Vale? Pero que Vamos Que básicamente Yo he hecho mis cositas Como todo el mundo Como quien más y quien menos Y ya os digo yo Que yo tampoco He sido de fijarme mucho En el físico Y os digo la verdad Porque es algo Que eso va y viene ¿Sabes? Es relativo Lo que me gusta a mí Te puede gustar a ti Lo que te gusta a ti No puede porque me gustara a mí ¿Sabes? Y eso es algo Que en verdad Tampoco quiero ir de catedrático Pero va mucho a gustos Hay chicas Que les parezco yo feo Porque tienen un gusto de mierda Nos vamos a engañarnos Pero Hay Hay otras Pues que Pues que no tanto ¡Me ha matado! ¡Let's go! He llegado y besado el santo Espérate Si me flasheo por aquí Y meto una cuba ¡Let's go! Eh Ven aquí Ven aquí ratón ¡Racha de asesinatos! Al que pillo Me lo me hiriendo Entonces chicos Lo que os digo ¿Vale? Que El físico es relativo Eso se va con el tiempo Tampoco ¿Sabes? La que Hay algunas que han sido guapas Un tiempo Después se han echado a perder Lo mismo hombres Que mujeres ¿Vale? Lo que pasa es que Bueno Yo hablo de mujeres Porque son las que me gustan a mí Hay otros Hay otros que Que han sido feas Y ahora están Muy bien ¿Sabes? Igual que hombres ¿Vale? Lo mismo digo Pongo el mismo ejemplo Porque es lo que me gustan a mí Pero que vamos Que eso es de esto Lo que importa chicos Es el mueble ¿Vale? Si está Si tienen la azotea Bien ameblada O al menos lo que miro yo Ya está Por lo demás Que sea simpática Que te vayas a reír La verdad es que si nos fijamos De vez en cuando Pero puede llegar un hombre Así como tú dices Si tiene carisma Seguro eso nos trae mucho la atención También Te digo Que desde que El mejor poder chicos O sea Hay mucha gente que dice Me gustaría Si tuvieras un superpoder ¿Cuál sería? A mí me gustaría volar A mí me gustaría ser superhéroe Ya os digo yo chicos Que el mejor superpoder Es el poder adquisitivo Desde que se inventó El dinero chicos La selección natural Ya no existe Se ha hecho a perder ¿Dónde vas? El Blitzcrank Se lo ha intentado llevar Escúchame El Blitzcrank Se lo ha intentado llevar Eso está muy feo Déjame a mí morder Déjame morder Todo lo que quiera yo Si muerdo ¿Me llevo otra carga? Sí Eso sale por aquí Pero bueno No, no, no Bueno sí Cabrón Sé que yo que sé chicos Haced lo que queráis Disfrutad Y ya estaría Eso es lo importante Que disfrutéis Que no os dejéis llevar de nadie No viváis la vida Como lo dicen Como lo dicen Cuatro pintamonas de internet ¿Vale? Bebid vosotros lo que queráis Tenéis vosotros Vuestros gustos de mierda Aunque sean gustos de mierda Que no te lo respete nadie Porque son gustos de mierda Da igual Vosotros respetad vuestras cosas Respetad las de las demás Pero no viváis Como os diga la gente Sin más Es lo único que Es lo único que tal Lo único Lo uniquísimo ¡Eh! ¡Vaya, fai! ¿Me llevo agro por eso? O a lo mejor no estaba debajo de la torre Pero sin más Chavalote Disfrutad lo que queráis Tanto vosotros Como vosotras Porque hay cada cosa Chicos Que Sobre todo las que están Chapadas la antigua Hay alguna que están Chapada la antigua Y yo que sé Eso también tiene su rollillo ¿No? Habrá que le gusta Habrá que no Pero ¿Tan chapada la antigua? ¿Tanto? ¿Tanto? No ¿Vale? ¿Tanto? No Hay alguna que nada más Que han conocido El fregar El limpiar El ser Y dice Oye ¿Qué pasa? ¿Tú no tienes gusto? ¿Cómo? Disfrutad la vida Porque cuando pase el tiempo Os arrepentiréis Chavalotes Los digo yo Hacedme caso a mí Que soy Un League of Legends player Haced caso al League of Legends player Chicos Si muerde aquí ¿Me la llevo? No Vale Pues ya no puedo morder más aquí 50 segundos Tienen la culpa ¿No? Llego ¿Eh? Llego con todo No me lo pienso Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Escúchame Te estás pasando ya Te estás pasando ya No te llevas Todas las kills Tampoco La Bustero Chicos Acabad ya Que ya huele No me hacéis caso No me estáis gustando Un pelo ya Obedecer al League of Legends Para esto es para lo que me pedís Jugar conmigo Para trolearme ¿Eh? No, Xelion Quiero jugar con vosotros Quiero jugar contigo Xelion Para trolearme Para hacerme esto Os reviento ¿Eh? Me pongo el modo hook Chavales Os tiro piedras ¿Eh? Me leo a pedras Con vosotros Vosotros mismos ¿Eh? ¿Obedecéis o obedecéis? Elegid Racha de asesinados Cargo, chavalotes Gigi Gigi, chavalotes Os ha estado un buen gameplay Mientras Juego o chogas Hay gente que le gusta este Hay gente que no, ¿eh? Yo sé que hay gente que le gusta esto ¿Sabéis por qué lo sé yo, chicos? Porque YouTube nos da métricas de esto A lo mejor en directo Pues yo qué sé, sabe No es lo mismo que tal Pero la gente que pone el vídeo Y ve esto y le gusta Se queda Y YouTube da métricas Y se ve cuando La gente cuando yo hablo Se queda más rato En cambio, por ejemplo Hago un vídeo Exclusivamente hablando Y la gente no se queda tanto rato Pero en cambio Soy yo hablando Mientras con un gameplay de fondo La peña se queda tú No entiendo el por qué Pero me pasa Hay gente que le gusta Y hay gente que no La verdad Toma, de todo el honor No es para chavalotes, ¿no? Vamos a enseñar el daño 9000 Chuncao, ¿no? Bueno, he puesto la actitud He puesto la actitud Y los hielos Y ya estaría La reunita, chicos No está mal Ya estaría Cortando para YouTube Y ya estaría